Bueno loco, es bien tempranito, lunes y creo que es la mejor forma que se me ocurre en la vida de arrancar una semana yendo a comprar un nuevo vehículo y espero que este sea uno deliable no puedo creer que esté pasando por esto nuevamente no puedo creer que estoy yendo de vuelta a hacer otra transferencia y la verdad que estoy medio dormido, muy pero muy emocionado y les tengo que agradecer primero que nada a todos ustedes por ayudarme a llegar a este momento en el que finalmente parece que estoy teniendo algo que me pidieron todos desde que arranqué Bueno loco, ven esta cara, esta es la cara de una persona que acaba de firmar porque se compró otro auto creo que puedo decir con total y absoluta certeza de que este es el primer auto real que me compro no un proyecto sino un vehículo que me lleve del punto A al punto B cargando la mayor cantidad de cosas de la forma más confortable posible, con aire, con dirección, no bajo sino alto de hecho ahora van a ver a lo que me refiero pero bueno loco, el día de hoy les voy a estar mostrando el nuevo vehículo del canal, no proyecto ahora, todo eso suena muy fácil, muy lindo pero antes de mostrársela les tengo que contar una pequeña historia porque fue todo un proceso llegar hasta el día de hoy bueno, todo empezó hace unos meses cuando fui con el serrucho a lo de Berta ese fue el punto de inflexión en el que dije listo loco necesito esto no puedo dar más vueltas, ya está, para qué quiero ahorros si puedo tener un vehículo que me lleve y me traiga y el día de mañana puedo tirar un trailer arriba, ¿no? así que ahí mismo arranqué la búsqueda, me puse por todos lados, fui a ver por lo menos 6 en un día como 10 en total, la verdad es que mi presupuesto no era muy elevado así que las opciones eran escasas y eran muy, bueno la mayoría que fuimos a ver era un desastre por completo había algunas que estaban lindas y el tema es que como no estaba decidido por un modelo o por el otro simplemente quería esto, no sabía qué modelo elegir hasta que uno de ustedes me contactó con Juan Naranjo que tiene una chata que era ideal para lo que yo estaba buscando entonces al principio casi que se le iba a comprar a él pero me dijo que tenía pocas ganas de venderla y la verdad que por el precio que la estaba vendiendo creí que podía encontrar algo en un poquito mejor estado porque se veía que mecánica estaba a flama pero el loco la usa todos los días para laburar y yo también la voy a usar todos los días para laburar así que ahí mismo me decidí por el modelo que quería de camioneta entonces arranqué a buscar y empecé muy lejos me fui a ciento y pico de kilómetros y terminé yendo a ver algunas muy cerca de casa fuimos a ver varias camionetas con Mary y había una que resaltó sobre todas la de un viejito que la cuarentena la verdad que le vino bastante mal se había comprado la camioneta para viajar por el país y como que no logró hacerlo demasiado esa la fue a ver con Mary y tenía ciertos detalles que no me gustaban así que terminé yendo a ver otra y terminé en un concesionario en una agencia que fue lo peor que me pudo haber pasado porque fui solo me bajaron el precio ahí nomás la camioneta estaba muy linda de afuera y por adentro mucho mejor que cualquiera de todas las otras que fuimos a ver y terminé comprando esa tal vez filmar en la doquinado no es la mejor idea así que si terminé comprando esa camioneta en la agencia que fui a ver solo sin Mary, sin nadie que me acompañe, sin mecánico, sin un amigo, sin absolutamente nadie y terminó siendo tremendo clavo me quería matarla, pasé como el oro con esa camioneta para empezar estuve un mes desde que la enseñé hasta que la pude retirar porque me iban a hacer unos arreglos fáciles y no terminaron siendo fáciles llevó muchísimo tiempo y cuando me la entregaron no estaba nada reparado de hecho, al día siguiente se me tenieron rompiendo y en ese proceso de 24 horas que la tuve le encontré un montón de cosas de locos que no podía creer que tenga la camioneta no le funcionaban los niveles de parabrisas una baja, no le funcionaba la bocina una baja, no le funcionaba el aire acondicionado ni la 4x4 que era lo que me dijeron que le iban a arreglar la tapa de nafta era una bolsa incrustada en el agujero de llenado una locura, no lo puedo creer hay que decir combustible y ahí quedó tirada la chata por suerte, acá Mary me ayudó muchísimo en el proceso de devolverla porque la pude devolver la camioneta les comentamos que yo iba a hacer un video de la camioneta y hubiera sido un papelón si ese video tendría que decir todo lo que sucedió iba a tardar un mes más en transferirla y me salió el doble de lo que salió la transferencia de esta camioneta siendo esta un poco más cara que la de la agencia así que en esa breve nota le quiero agradecer muchísimo a Mary porque sin ella honestamente no estaría el día de hoy acá haciendo esto pero bueno vamos a terminar de pagar esta y sigo con la historia estoy muy contento esto se siente mucho más correcto que la última vez que hice esto la última vez me arruinaron completamente la experiencia de comprar una camioneta y ahora estoy muy contento querés saber lo mejor de todo Javi está acá 5 minutos y él es el que me acompañó y el que me dijo que la otra era un clavo y la verdad que a Javi también le tengo que agradecer un montón así que Javi me agradezco muchísimo Toretto la familia es lo primero solo quiero decir que esta es la que te dije yo que te compres en primer lugar y creo que por eso justamente elegí que comprarla inicialmente para no darte la razón a vos o sea hasta en eso te tengo que pelear ¿te das cuenta como es? partiendo de la base de que esta era la elegida ok tiene los parasoles esos de las ventanas si a mi me copan la barra antivulcos y los entríos la otra no tenía nada de ello y no te olvides que en la caja esta tiene el cobertor plástico mientras que la otra era de chapa estaba toda oxidada que yo pensaba mandarle una capa de tipo undersea como le mandó abajo a los autos pero hubiera sido un montón de laburo y esta ya lo tiene cubierto ¿lo gastaste la bocina y las limpia para brisas? no tiene bocina debe ser un fusible y le dan las limpia para brisas también tiene gancho y tiene instalación para las usas del trailer las dos tienen instalación para las usas del trailer esta la tiene hecho a todo prolijito con enchufe y la otra tenía los cables cortados así como igual con esto me di cuenta rápidamente de que yo sé comprar proyectos o sea yo compro un auto no por lo que es sino por lo que puede ser después de mucha plata y mucho loguro y siempre termino comprándome los autos más baratos del modelo que me gusta en cambio esta tenía que comprarme algo que esté bien parado e ignore un montón de cosas que no debería haber ignorado igual claramente la idea de esto es levantarla y en un año o dos venderla por más plata o por lo mismo y pasar algo mejor o sea no me la voy a no me quiero encarimpear a eso voy o me la quedo para siempre y la termino haciendo un trophy track con las patas así que sube y escape saliendo con el escape del capoto llenando humo a todo el mundo claro bueno y ahora fuera del chiste me siento obligado a compartir mi experiencia de lo que fue comprar en la agencia auto norte pilar escobar en realidad pero me imagino que es de ser lo mismo que la pasé pésimo como les digo tardé un mes desde que la enseñé hasta que me la entregaron pagué el doble de lo que pagué la transferencia de esta o sea ya ahí me rompieron el agote después que pagué me dijeron que iba a pasar un mes más hasta que me den la cégula verde o sea eran dos meses para hacer una transacción que ¿cuánto me llevó con esta? ¿una semana? menos o sea el viernes se la enseñé y hoy lunes ya la tengo en mi poder y el pasado mañana tengo los papeles y tipo no 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 la verdad se portaron bien habiendo laburado bastante atrás charlando mucho de por medio me volvieron toda la plata pero bueno igual me siento obligado a compartir la experiencia con ustedes porque estuvimos investigando y no soy el primero y probablemente no voy a ser el último que le pase a esto con ellos así que si lo están pensando tomen mi experiencia como aprendizaje vamos al taller así se las muestro en profundidad lo que me acabo de comprar no se te sale la sonrisa ¿cómo borrarme la sonrisa? o sea eran divinos el señor era divino el hijo era muy copado el perro divino y la camioneta está buenísima o sea y te salió más barato yo lo considero una lección para no decir que soy un estúpido completamente pero bueno bueno loco ahora si llegó el momento finalmente les voy a estar presentando la camioneta que me acabo de comprar esta Ford Ranger que ya vieron y les voy a contar absolutamente todo de ella básicamente así que bueno este video va a estar de acá para allá es un quilombo probablemente no organicé absolutamente nada de cómo quería hacer esto simplemente la quería comprar porque de todos los autos que tengo son todos proyectos y ninguno me sirve para moverme y estoy pateando muchas cosas necesito ir a buscar llevar cosas cargarlas ¿me entendés? y todo uso los autos que tengo de proyectos y no está bueno porque no son para eso cargar una tapa de cilindros de un 6 cilindros no está bueno hacerlo en el Subaru y la torta es de Meri el Sierra no anda casi ninguno tiene la BTV hecha si bien todos tienen seguro por las dudas ninguno tiene la BTV y esta va a quedar estándar absolutamente estándar y nada la vamos a estar usando todos los días tal vez hasta irnos de vacaciones quien te dice llevar un trailer el día de mañana que para eso la compré básicamente y bueno ver qué onda así que bueno esto que tenemos acá es una Ford Ranger obviamente eso ya la mayoría seguro se dio cuenta es modelo 1999 así que tiene más de 20 años como a mí me gustan viejitos y además mi presupuesto era muy ajustado esta camioneta la terminé comprando por 900 lucas así que no hay mucho de este estilo que te puedas comprar por esa plata es motor 2.5 Maxion Turbo Diesel que si bien estoy hablando con algunas personas que tuvieron estos autos amigos de Meri que se yo gente de campo me dicen que es medio un tractorcito que para andar en ruta no es lo mejor para mí que lo estuve probando el día de hoy y ya probé la otra es más que suficiente el andar que tiene no voy a andar corriendo la verdad es que no planeo ir a más de 120 130 con este auto con esta camioneta ahora no tengo que decirle más auto porque ya les conté todo pero bueno obviamente si lo comparas que se yo con el 3.0 el Power Stroke obviamente que esto se va a arrastrar porque el otro tiene medio litro más de desplazamiento y probablemente mucha mejor tecnología de inyección de gasoil y todo eso que bueno es algo que voy a tener que empezar a aprender un poquito de cómo es el tema de la inyección de un gasolero de todo eso porque no tengo mucha idea si bien entiendo lo básico de un gasolero algo voy a tener que hacer de reparaciones en esta camioneta como les digo tiene más de 20 años la pagué 900 lucas no es mucho estoy seguro que más de alguna cosa lo voy a tener que reparar y ya de por sí vamos a tener que arrancar haciéndole la distribución así que sí blanca la verdad que estuve viendo muchas blancas y si bien pensé que nunca iba a tener un auto un vehículo blanco creo que para la camioneta el color blanco le queda muy muy bien aunque en realidad está medio matado en algunos lados si se acercan está manchada está saltada la pintura en algunos lados después hay otros que está picada definitivamente de Chavo y pintura hay que hacerle muchas cosas a esta pero no me calienta porque como les digo no es un proyecto la voy a usar para moverme de acá para allá y básicamente traslar las gomas cuando esté yendo a hacer drift tirar un trailer esperemos que próximamente y tal vez meterla un poco en la arena y en la tierra porque a comparación del Subaru era la idea también hacer cosas así off road el Subaru está re planchado esto no entonces es mucho más acorde para esa actividad las ópticas dentro de todo zafan bastante bien están un poquito caídas que voy a tener que ver como es el tema de la base para esto pero están los paragolpes están horribles creo que inicialmente los voy a lijar y los voy a pintar de negro pero eventualmente me gustaría hacer unos paragolpes de chapa con Fran de Low Factory que me va a cortar todo delantero y trasero para cambiarlos y poner algo mucho más me entendés más pesado más copado más fachero también esta es la única camioneta que fui a ver que tiene este modelo de llantas que no la vi ningún otro y están la verdad que muy pero muy lindas de gomas está bastante bastante bien debe tener unos 6-7 milímetros de goma todavía así que eso está bastante copado porque creo que van a pasar la verificación técnica y eso me viene muy bien porque quiero tener todo legal con esta a diferencia de algunos otros no voy a decir cuál todos tiene un solo babero por el resto ya me fijé no tiene díganme si les gusta yo creo que está bueno porque si no se te recae manchando todo como acá atrás que no tiene y mirá como ensucia todo al toque así que estaría bueno tener de estos para que justamente mantener un poco más limpia porque el blanco se limpia fácil pero también se ensucia muy pero muy fácil tenemos los estribos acá que están un poco a calos a palos esta está repicado acá tiene un golpe pero bueno o sea están me entendés están y eso está bueno porque salta la camioneta parece que no pero mirá dónde me llega me llega a la rodilla esto así que yo no soy muy alto tampoco entonces está bueno que no se tenga eso ahora no sufran por esto pero la verdad que la pintura está recontra áspera ahora la vamos a sacar y la vamos a lavar para ver cómo va a levantar un poquito aunque sea lavándola porque no sé hace cuánto que no la lavan probablemente mucho mucho tiempo y el interior zafa la verdad no tiene los paneles de puerta que son todos de plástico no tiene roto nada que puedo encontrar bueno ahí esa única tiene ahí como eso roto pero aparte de eso está bastante entero lo único que tiene es el asiento este retapizado así de cuerina negra que no me gusta para nada odio los asientos de cuero porque me hacen chivar una banda y tampoco me copa que sea el único porque no coincide con el resto así que voy a intentar conseguir una de estas butacas y si no tal vez esté pensando en conseguir los asientos delanteros de un modelo más nuevo que tenga la consola central algo para apoyar porque no tiene nada para apoyar o guardar cosas adelante esta o sea tenía el apoyabrazos original pero ya no lo tiene acá le faltaría el apoyabrazos que se levantaba y tenía para guardar cositas pero bueno esta es la única que vi que no tiene el resto igual las tenía caídas rotas así que me da lo mismo pero bueno nuevamente después de eso está prácticamente todo muy lindo es muy original trae un estéreo que no es el original pero eso mejor porque este tiene auxiliar tiene no sé si tiene bluetooth pero bueno no importa otra cosa que hizo que no la compre en su momento cuando la vi es que si bien le anda la 4x4 tiene esta tecla que es de reemplazo al original y hay que sostenerla dos segundos para arriba para que acople la 4x4 alta y cuatro segundos para arriba para que acople la 4x4 baja esto yo lo vi como una gran complicación cuando la estaba viendo la camioneta y decidí no comprarla por esto y por el asiento ya sé son una boludez pero dije o sea puedo conseguir algo mejor siempre viste con esa mentalidad siempre puedes conseguir algo mejor ese algo mejor terminó siendo alto clavo por suerte me deshice eso gracias a Mary y el padre de ella porque esta está mucho mejor es la que tendré haber comprado del principio el asiento trasero me gustaría ponerle cierre centralizado a esto después tiene cosas así como esto que nada todas 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 las que vi tienen estas molduritas de goma así como que picadas abolladas ampolladas así como que están picadas por abajo pero bueno después atrás la verdad que es bastante espacioso ya se ve a alguien acá atrás en la otra y me dijeron que es relativamente cómodo yo soy petiso entonces hay un montón de espacio en el asiento trasero en ambos lados para que vayan cómodos atrás esto tiene así para guardar cosas y acá tenemos algunas llavecitas una bocha me vino para llevar trailer creo que con unos filtros así que está bastante bastante bueno la otra camioneta a lo que me refería es esta tapa de combustible así no la tenía tenía una bolsa incrustada ahí como tapando todo no es a lo que te fijas cuando vas a comprar un auto que tenga la tapa de combustible lo das por sentado que lo tiene sino que te avisen o te están cagando tiene la barra antivuelco original que tiene como estas patitas así que se levantan no está mal no está mal tal vez más adelante le ponga la cromada más moderna del siguiente modelo de ranger he visto algunas que lo tienen casi que me gusta más pero bueno no es algo que me muera por hacer o de gastarme la plata en eso trae una lona nuevamente matada tiene unos piolinsitos así agarrándola pero bueno es la original que se agarra de acá abajo que tampoco está bueno porque esto así te lo raya todo tengo que deshacerme de estas calcos el paragolpes trasero este bol que el delantero está para pintarlo pero trae la bochita original y abajo tiene el gancho para trailer porque esta camioneta la usaron para trailer y acá tenemos el enchufe ya con toda la conexión hecha lo cual está buenísimo porque como les digo esta camioneta me la compré específicamente para tirar un trailer el día de mañana con algún auto arriba y poder nuevamente ir a distintos eventos y volver a lo de Berta tal vez ir a El Santo en Mendoza más adelante cuando el golcito esté de vuelta andando llevar el golcito a las picadas o algún track day y ojalá que también pueda llevar no sé la Celica o el E30 a algún show o lo que sea pero teniendo una chata trailer es mucho más fácil no tenés que esperar que se arme un grupito para el mosquito tengo mis propios tiempos para ir y venir tal vez no sé si surge algo poder hacer eso y no tener que depender de volver para buscar el auto del mosquito que si no te lo dejan o sea no sabés así que sí ese va a ser el objetivo principal de la camioneta y me pone muy contento porque estoy no sé estoy motivado tiene acá este golpecito que bueno yo creo que sale fácilmente bueno les voy a mostrar el motor tuqui a la bocina no sé por qué vamos a tener que pasar eso a lo original que no está bueno que no lo tenga acá o sea no me copa es una boludez podría tener contacto al menos que haya algún problema que yo no sepa es muy fácil pasar los dos cables de ahí al volante el capó es re liviano eso me sorprende y el motorcito es un gasolero 4 cilindros 2.5 litros de desplazamiento turbo se ve el turbito acá este turbo lo suelen usar bastante para potenciar autos originales porque es un lindo tamaño de turbo para motores de este desplazamiento 2 litros o menos para un naftero digamos está bastante bueno creo que es un T25 así que de hecho lo estuve pensando pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer martín no lo haga culiado Juan Narasco el que me convenció de este modelo de camioneta la suya la 2.5 de él estaba con la presión de gasoil elevada y también la presión de turbo así que caminaba un poco más de lo original y sonaba bastante más a turbo lo cual está bueno y tal vez el día de mañana me gustaría investigar porque siempre quise saber lo que es potenciar un gasolero porque no tenés la sonda para ver cómo vienen las AFR y todo eso así que no tengo ni idea cómo es pero estaría bueno probarlo algún día los paragolpes como les dije si se los voy a estar cambiando pero las ópticas me gustan la parrilla me gusta no voy a volarme loco no es un proyecto como les digo simplemente le voy a hacer cosas que faciliten el uso y tal vez le eleven un poco el precio para que yo el día de mañana la pueda vender y pasar un modelo más nuevo e ir progresando así tiene estos cubre ventana que están buenísimos porque si bien la camioneta tiene aire a mí me gusta mucho ir con la ventana baja y qué sé yo un día de lluvia está bueno porque eso previene que entre el agua adentro y qué sé yo como que van con el estilo de la chata no están mal así que bueno loco esa es la chata nueva que tenemos para el canal para poder movernos para poder tirar el trailer el día de mañana la verdad que estoy re contento me gusta muchísimo la chata se la terminé comprando a un señor que por la cuarentena lo afectó una enfermedad muy grave así que ya no la iba a poder usar se la había comprado para poder viajar por todo el país con una casa rodante que también estaba vendiendo y bueno nada yo me llevé la chata la verdad que comparado con la experiencia de la agencia esto fue todo lo opuesto o sea en cuatro días la fui a ver la ceñé y la transferí y ahora en dos días me dan todos los papeles así que imaginate estoy más que contento le quiero agradecer muchísimo ojalá que esté viendo este video se enteró por un vecino de él que yo me hacía videos de YouTube imaginate le caí yo con el auto todo llamativo y bueno el barrio se dio cuenta y ya que estamos en agradecimientos también le quiero agradecer muchísimo a Mary y al papá de Mary porque ellos dos fueron los que más me ayudaron a recuperar la plata poder devolver la camioneta a la agencia y poder comprarme esta porque la otra estaba muy flojo el motor yo soy un boludo que no me di cuenta ignoré un montón de cosas humeaba tenía mucho quilombo eléctrico o sea había cables sueltos y cortados y expuestos que eso no es original y ya cuando empiezan a meter mano así para un auto que querés usar todos los días no está nada bueno así que nada les quiero agradecer muchísimo a ellos y a todos los que me hicieron el aguante en este proceso de mierda hasta poder estar hoy feliz de haberle comprado la camioneta al señor este así que nada pero bueno loco mirá ey así en video estoy viendo otra vez la pantalla se ve bastante linda loco eh así que vamos a sacarla vamos a lavarla y ver que se esconde debajo de esta esa pequeña capa de mugre que tiene todo y ver que se esconde y ver que se esconde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!